Colombia y Chile, moverán Colombia Oh, estos colombianos nos dejaron afuera del mundial con los peruanos, joder Uno para Perú, uno para Colombia Oiga, parce, Chile va perdiendo con Brasil Embatemos el partido y así clasificamos los dos Me parece una buena idea, fe Ahí quedarán esos chilenitos Nosotros pintamos para campeón Llegó la hora de cobrar venganza, sí Liberdaño el mío para Colombia ¡Le pongo! ¡Gol! ¡Gol!